Bienvenidos a esta nueva edición de su Espacio Vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el Dr. Emel Huerta, encantadísimo de estar junto nuevamente en este día sábado 30 de septiembre, último sábado de este noveno mes del año. Gracias por su sintonía. Usted nos escucha en alguna de las 24 regiones de nuestro país, en el Callao, de repente y a través de AudioPlayer en algún lugar del mundo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Como siempre, el programa va a estar dedicado a ustedes. En su momento abriremos las líneas para que empiecen a llamar y podamos conversar y responder a las preguntas que ustedes tienen. Pero primero vamos a entrar un poquitito entre, vamos a entrar un poco a, entre comillas, lo que se llama la profundidad de nuestro país. No deberíamos hablar de esa manera, pero lo tenemos que hacer. Porque existe esa cosa como que, lo que no es Lima, está en la provincia, está en el interior, decimos. Muchas veces, incluso cuando damos el número 1-800 aquí, para que ustedes llamen, decimos, en el interior de nuestro país, en lo profundo. Y esta semana, pues hemos sido testigos de esta noticia, en la cual se comunicó que el congresista, ex congresista Hernando Guerra García, falleció en una situación médica que todavía está por determinarse, de acuerdo a la autopsia. Este, pero que ocurrió en una ciudad que se llama Punta Bombón, en la provincia de Islay. Cuando uno escucha, sin conocer, Punta Bombón, provincia de Islay, a más de tres horas de Arequipa, uno dice, ¿dónde quedará eso? Caramba. El congresista se indispuso en una reunión, fue llevado al centro de salud de Punta Bombón, tocaron la puerta a las 11 de la noche, estaba cerrada. Hay un letrero que decía, horario de atención hasta las 7 y 30. Cerrado, el centro de salud. Lo pusieron en un carro, lo llevaron hasta Moyendo, 40 minutos de viaje, llegó fallecido, muerto. ¿Cómo funciona ese centro de salud en Punta Bombón? ¿Desde cuándo funciona? ¿Quién está a cargo de eso? Pues RPP Noticias es el único medio que ha llegado a este lugar para entrevistar y por conversar con los encargados de esta posta médica, de este centro de salud de Punta Bombón. Nuestro corresponsal, corresponsal de RPP Noticias, Pablo Rojas, está allí y nos va a dar esta nota. Pablo, qué gusto de saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenas, directo e indirecto. Así es, hemos llegado al distrito de la Punta de Bombón, ubicado aproximadamente a tres horas desde la ciudad de Arequipa. Y es el tiempo que tendrían que viajar los pacientes que tienen algún mal, ¿no? Si es que aquí está cerrado en el centro de salud de la punta o también alguna enfermedad crónica, es el tiempo que tienen que viajar los ciudadanos desde la Punta de Bombón hasta la ciudad de Arequipa para recibir atención médica. La situación de lo que nos ha llevado es la muerte, fue el congresista Hernando Guerra García y vamos a estar ahora con el doctor Cleber Gamarra. Él es el médico general a cargo del centro de salud de la punta, es el médico encargado hoy, el día de hoy, y para que nos va a comentar un poco sobre las condiciones en el cual se atienden aquí en el centro de salud de la punta, aquí en el distrito de la punta de Bombón. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, estamos en directo para RPP y todo el país nos escucha, doctor. Quisiéramos conocer en un primer momento, doctor, ¿en qué condiciones se atienden aquí en el centro de salud la punta en el distrito de la punta de Bombón? Bueno, definitivamente, muy buenos días a toda la audiencia de RPP, un saludo al doctor. Nosotros estamos aquí desarrollando nuestra actividad médica, todos los profesionales de la salud, en las condiciones que es la realidad sanitaria del país. Hay una brecha de profesionales aquí. ¿Cuántos médicos, doctora, tienen? Aquí somos cuatro médicos, es un establecimiento de salud de nivel I3 que trabaja 12 horas, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos cuatro enfermeras, cuatro estretrices. ¿Para qué población? La población de la punta, frente a los 5.000, 6.000... 5.000, cuatro médicos para 5.000 personas. Así es, porque los anexos son también los que atendemos. Entonces, toda esa, toda esa, ese margen de personas que atendemos, todo este ámbito es el nuestro. Y entonces tenemos que proyectarnos. Las condiciones, nos falta equipo, nos faltan materiales. Inclusive, si usted ha tenido la sentencia de ver en el camino, por ejemplo, en Cocachacra hay un hospital nuevo, un edificio nuevo, que no funciona. Bueno, bueno, quiero decir a los oyentes, doctor, que este hospital fue inaugurado por el gobernador regional de equipa, vino un ministro, incluso vino el ministro, pero no funciona. Y es que, lamentablemente, el punto principal de estas inauguraciones es la brecha del personal, de los profesionales, de los trabajadores. Igualmente, la implementación de los equipos, igualmente los recursos de medicamentos que son limitados. No llegan todo lo que se requiere para la atención. Por ejemplo, para las tiras, que en estos tiempos está con alta prevalencia, los medicamentos nos han llevado hace dos meses y ya estamos prácticamente en deficiencia de esos medicamentos. Hemos tenido que optar por otras opciones farmacológicas para poder suplir de alguna manera, por ejemplo, la falta de antibióticos básicos como la amoxicilina, como la penicilina pocaínica. Doctor, cuando una persona padece algún tipo de enfermedad y encuentra el puesto cerrado, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir. Cuando es una... hay que distinguir la emergencia de la urgencia. La emergencia es cuando pone en peligro su vida y la urgencia cuando está vulnerando su salud. Entonces, para la emergencia, para la urgencia, el establecimiento de salud más cercano es en Moyendo, lamentablemente. ¿A cuánto estamos de acá de Moyendo? Estamos prácticamente a 45 minutos. ¿Ergencia mayor tendrá que dejar a Arequipa? Claro, nosotros cuando tenemos las emergencias mayores, referimos en nuestra ambulancia a Arequipa, a Hospital Honorio Delgado, que es nuestro centro de referencia. Y ello tiene que ir a la ambulancia rápidamente con el personal que pueda auxiliar de acuerdo a la severidad del cuadro. ¿Hacer un centro de referencia de categoría menor no atiende las 24 horas? No, justamente lo he dicho al inicio. Somos un servicio de salud, una institución prestadora de servicios de salud de nivel I3. I3 significa que solo atendemos 12 horas en el día de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo es que tenemos la doctora aquí? No tenemos aquí especialidad. Hay buena especialidad. ¿Cuántos médicos tendrán? Hay cuatro médicos generales, los petrines que hacen su labor, las enfermeras que traen su labor, la psicóloga. Una de las señoras indicaba que su hijita está mal. Usted como médico general lo ve al pequeño, no hay un pediatra. Claro, no hay pediatras, definitivamente, justamente por el nivel del establecimiento. Definitivamente, como hablé al principio, la brecha de la necesidad de profesionales de la salud es inmensa en todo el país, no solo aquí en Punta. Y ahora se ha corroborado precisamente porque aquí en Punta del Bombón, cuando es la época de verano, que viene una gran cantidad de personas, necesitamos más personal médico. A veces la municipalidad nos apoya contratando personal, pero a veces también los trámites burocráticos son los que demoran esto y pasa la temporada y no hemos tenido el apoyo. Perfecto. Pablo, Pablo, hagamos una cosita, por favor. Yo también quisiera conversar con el doctor Gamarra y los saludo a la distancia. Vamos a tomar una brevísima pausa, Pablo, para regresar en esta conversación con el doctor Cleber Gamarra, que está a cargo del puesto de salud de Punta Bombón. ¿Te parece, Pablo? Vamos a regresar en un momentito después de la pausa. En esta clásica canción de Juan Luis Guerra, que siempre se pone cuando se habla del sistema de salud del Perú, dice, en este hospital no hay luz para hacer un electrocardiograma. Bueno, el centro médico Bombón, por ser un centro médico de nivel I3 en Punta Bombón, en Arequipa, cierra a las 8 de la noche. Horario de oficina hasta mañana. ¿Enfermo? ¿De la noche? Si es una emergencia, urgencia, el puesto está cerrado, señor, tiene que ir hasta mollendo. ¿Cuánto demora? 45 minutos. ¿Y si me muero en el camino? Bueno, pues mala suerte. ¿Qué hacemos? Esa es la situación de salud en esa región. Nuestro corresponsal, Pablo Rojas, está allí en Punta Bombón, está conversando con el doctor Cleber Gamarra, que es el encargado de este puesto de salud, y eso es lo que nos ha dicho. Es un nivel I3, y de acuerdo al Ministerio de Salud, eso cierra a las 8 de la noche. Como sabemos, señor, señora, el congresista Hernando Guerra García, al sentirse mal en esa ciudad en Punta Bombón, fue al puesto de salud, estaba cerrado, tuvo que viajar hasta mollendo y llegó a cadáver. Pablo, déjame conversar, por favor, te ruego, con el doctor Gamarra. Quiero saludarlo a la distancia. Doctor Gamarra, ¿me puede usted escuchar, doctor Gamarra? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, en realidad. Faltan cinco minutos para las 12, discúlpeme. Gusto de conversar con usted, doctor Gamarra. Pues ya usted nos pintó la situación, ¿no? O sea, es decisión del Ministerio de Salud que el puesto de salud de ustedes sea un I3. Muy bien. Por lo tanto, los I3 funcionan solo de día, no funcionan de noche. Doctor Gamarra, mire, yo, cuando uno escucha estas noticias, dice Punta Bombón, tal lugar en el Perú, uno se imagina lugares así recontra, lejos, ¿cómo serán? He entrado al internet, doctor Gamarra, y he visto ese precioso museo que ustedes tienen allí, esa plaza de armas preciosa. Oiga, ustedes tienen una iglesia maravillosa, qué linda iglesia. El mercado que tienen de dos pisos, con sus restaurantes en el segundo piso, sus escaleras. Tienen allí muchas cosas, pero pareciera, doctor Gamarra, la playa, la playa con sus sombrillas bellísimas, y lo promocionan como el centro de veraneo. Pero, ¿sabe qué? A mí me parece que la salud es el patito feo. Es como que nadie le ha dado, digamos, importancia a la salud de la población, doctor Gamarra. Sí, nosotros, todos los trabajadores y los profesionales de la salud, hemos visto un poco con molestia, con dolor, y de alguna manera sintetizando cuáles son los sentimientos de la población. Como decía, hay varias construcciones que se han hecho en Poca Chacra, en La Curva, en Moyendo Mismo, como edificios nuevos, bueno, que faltan profesionales. Exacto, pero para continuar esto, doctor, usted que está allí, ¿a quién le corresponde? Sí, sí, entiendo. Acá ni siquiera han venido a refaccionar. Correcto, pero ahí voy, ahí voy. ¿De quién debería ser la responsabilidad? Por ejemplo, ¿quién es el alcalde ahora de esa, de Punta Bombón? El señor José Ramos. José Ramos. Por ejemplo, se me ocurre que José Ramos tendría que tener mucha responsabilidad, porque él podría decir, qué iglesia tan linda tengo, qué mercado tan bonito, qué museo tan bonito, qué playas, qué tengo para la salud. ¿No le parece? Sí, así es. Es labor compartida, es una alianza estratégica que definitivamente el sector salud debe de sumar para poder ayudar a la población. Muy bien. Ahora, vamos a Cocachacra, que estoy mirando aquí en el mapa, que queda a 11 kilómetros de donde están ustedes, a menos de 20 minutos, que podría ser el centro de evacuación de pacientes a cualquier hora. Usted nos ha dicho que alguien ha inaugurado un hospital allí con la presencia del ministro de salud y no funciona. ¿Por qué no funciona ese hospital, doctor? No, justamente es el problema fundamental a nivel nacional es esa brecha de personal que hay, profesional, asistencial. La mayoría de los centros de salud a nivel nacional y hospitales, inclusive, hasta en las mismas ciudades, falta personal médico, especialistas, enfermeras, en todas las ramas de la salud. Falta personal, eso lo sabe el ministerio. O sea que ese hospital de Cocachacra ha sido inaugurado como un elefante blanco que está, digamos, en este momento sin funcionar por falta de personal. ¿Eso es lo que nos dice? Claro, atiende nomás como centro de salud que era antes. Y lo demás es una capacidad de instalada. Muy bien. Pues entiendo. Lo han inaugurado. Ahí está el elefante blanco que atiende un par de consultorios como era la posta médica de antes. Usted es un profesional de la medicina. Usted está, como se dice, allí en las trincheras atendiendo a la gente, doctor. Esa articulación que usted pidió entre el alcalde, el gobierno local, el gobierno regional, el gobierno central, ¿por qué no se mueve en su opinión? Mire, más son los trámites burocráticos. Pues bien, le puedo expresar que hemos comenzado a trabajar en algunas, por ejemplo, en el tema de la anemia con la municipalidad, que hemos hecho una campaña muy buena en el día de la semana, en la Semana de Oro por los daños no transmisibles. Entonces estamos comenzando a fiatar esta alianza con la municipalidad. Pero, como usted dice, lo que falta es ahora lo que es la implementación, la infraestructura. Le puedo contar que ya destinaron un terreno para la construcción del nuevo centro de salud, con una magnitud de tipo mini hospital, de un centro de referencia de todo el valle. Pero, lamentablemente, ese título lo han revertido. Resulta que cuando ya había estado todo aprobado y cuando tomaron en cuenta al inicio del año en la gestión del gobernador regional, al principio dijeron que iba a haber, que aquí iban a construir un mini hospital y todo eso. Lamentablemente, por este tema que ha revertido los terrenos y que tiene que reiniciarse todo el trámite. La salud parece que no es una prioridad, mi querido doctor. Entonces, cuando usted escucha, por ejemplo, a la señora Boluarte Nueva York diciendo que 99% de los peruanos tienen un seguro médico, ¿qué es lo que usted pensó? No, de que los peruanos están asegurados porque se ha ampliado el sistema integral de salud que suman con la seguridad social. En esa parte es correcto, pero el problema fundamental es, yo puedo ampliar el número de a quienes voy a atender, pero si no tengo infraestructura, no tengo materiales, no tengo medicamentos... Es como si no tuviera nada. Obvio, definitivamente. Muy bien. Doctor Gamarra, muchísimas gracias. Pablo, por favor, te damos la oportunidad de la despedida con tu invitado. Gracias. Sí, doctor, bueno, agradecer al doctor Gamarra que nos ha podido atender, y ciertamente es una labor muy sacrificada, porque mientras nosotros también estamos atendiendo a otro grupo de pacientes que vienen aquí desde todo el distrito para ser atendidos. Es una labor muy sacrificada que el personal de salud hace aquí en el centro de salud, en la punta, y esto hay que mencionarlo, doctor. Vamos a seguir recorriendo el distrito de la punta para dar algunos detalles sobre lo que es lo que padecen los pobladores aquí en esta provincia de Islay para recibir atención médica, doctor. Regresamos. Muchísimas gracias, Pablo Rojas, enviado especial de RPP Noticias a punta a bombón. Vamos a seguir conversando con él más adelante en el programa y en los programas de RPP Noticias. Ahí está, señor, señor. Mire, esa es la realidad de la salud de nuestro país. No hay... La salud, ¿sabe qué? No es una prioridad. La salud no es una prioridad ni para el alcalde, ni para el gobernador regional, ni para los congresistas, ni para la señora Boluarte, para nadie. La salud es una prioridad en nuestro país. ¿De qué le vale a la gente tener los seguros? El señor Guerra García tenía los mejores seguros de salud que un peruano pueda tener. Hasta que llegó a punta a bombón, en donde la aposta cierra a las 8 de la noche. Esa es la realidad. Vamos a regresar después de los titulares. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana, en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Buenas tardes. Pasaron ya 10 minutos después de las 12 del mediodía, en este sábado 30 de septiembre, y los sábados al mediodía en este Subespacio Vital son sábados de música criolla. Y así sin corazón en vez de odiarte... Pues me ha tocado un poco esa conversación que hemos tenido con el encargado de la posta médica de punta a bombón, el doctor Cleber Gamarra. Es la salud, señor, señora, no es una prioridad, ¿no? No es una prioridad en nuestro país. Entonces, lo que queda como habitantes es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué le vale a usted tener un seguro médico? Si sale de acá nomás fuera de Lima, o fuera de la ciudad de Arequipa, Trujillo, Cajamarca, de las capitales. Entonces, la salud no es una prioridad. Absolutamente no lo es. No lo es. Ojalá que algún día las personas encargadas de establecer políticas en nuestro país decidan poner a la salud en un sitial más alto. Deber analizar el problema de salud. Invertir en la salud. Así no va bien la cosa. Entré a la Internet. Yo entré a la Internet ayer para ver dónde queda punta a bombón, porque, pues, imagínense, yo nunca había escuchado hablar de ese lugar. No sé si usted, pero de repente usted sí. Y entré. Y hay varios videos que cuelgan las personas, ¿no? Oye, es un lugar precioso. Qué playas tan lindas. La pobladora y las casas bonitas. Pero la salud no está. La salud no está en el mapa de los políticos que dirigen punta a bombón. No está. Hasta que suceden cosas como lo que ha sucedido. El día de ayer. En que recién ponemos los ojos. Pero esto pasa en todo lado. En todo lado. ¿Qué le parece si empezamos nuestro consultorio vital? 212-4100, 212-7165. Números disponibles para que usted los pueda usar. El número a nivel nacional también ya está listo. 0800-1314-0. Número gratuito a nivel nacional. Y si nos quiere whatsappear, también el whatsapp ya está listo. Ya usted lo conoce. Es el 942-591-532 que ya está listo para que usted lo pueda usar. Cuando uno planifica, ¿verdad? Supongo que está la labor de los gobernantes, pues. Desde el alcalde. Esta es mi ciudad. Tengo 5.000, 6.000, 7.000 habitantes. ¿Qué puedo hacer por esta gente? A nivel de educación. A nivel de salud. A nivel de desarrollo. Promover los negocios. De seguridad. En ese planeamiento. Y lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que las platas, los dineros se gastan en... En, qué sé yo, pues, un sombrero gigante, un pueblo, una flor gigante. Esto, señor, señora, a lo que nos tiene que llevar es a saber elegir. Siempre nos equivocamos. Siempre nos equivocamos. Maritza Zangate. Maritza, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Doctor, muy buenas tardes. Pues, realmente contenta al saber que ha ingresado mi llamada. Una asidua oyente de su programa y de la radio RPP desde muy tiempo. Muy bien. Maritza, quiero que me haga un favor excepcional, si no le molesta. ¿Podría, por favor, esperarme? Tengo que tomar la pausa y regreso con usted. ¿Está bien? No, no hay problema, doctor. Muchas gracias. Es usted muy amable, Maritza. Regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital. Edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Veinte minutos pasaron ya después de las doce del mediodía. Y estamos en consultorio libre tomando sus llamadas 212-4100-212-7165. En Lima 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y también el WhatsApp que ya usted conoce, 942-7591532, que ya está listo para que usted lo pueda usar. Estábamos conversando con Maritza y le dimos la bienvenida a Esténate y ha tenido la amabilidad de esperarnos durante la pausa. Maritza, buenas tardes. ¿En qué la podemos ayudar? Adelante, por favor. Gracias por esperar. Doctor, buenas tardes. Más que consulta, quería dar mi opinión sobre la noticia que ha acontecido. Quiero citar al dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Porque recién con la muerte del congresista se han encendido las alertas. ¿Y qué pasa con las personas humildes cuando mueren? ¿Qué pasa con ellas? No es necesario ser un filósofo para tener nuestros planes de estrategia. Escuché al... no estoy bien segura si fue el doctor que está a cargo de la posa donde no le han atendido al congresista. Entonces, él dice que tienen cuatro doctores, perfecto. Pero yo hubiera podido programar tres en el día y uno en la noche. Para poder tener abastecido todo el día, 24-7, el tema de salud a mis compoblanos. Correcto. Pero eso depende ya de la autoridad local, ¿verdad? Que la autoridad local ponga la salud como prioridad en todo su trabajo. Y diga, a pesar de que el Ministerio de Salud me limita y me dice que mi organización es I3, que no puedo, yo quiero y voy a pelear con el director regional para hacer de mi puesto de salud uno de 24 horas. Por ejemplo, como lo que usted dice... Porque ese es el trabajo de las alcaldes, este doctor. Exacto. Por eso la población te elige, para que me traiga mejoras a mi población. Pero si no está como prioridad de la salud, Maritza, entonces esta gente no piensa. No piensa. No piensa, no piensa. No piensa, exactamente. Muy bien. Maritza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. La hemos escuchado atentamente, coincido perfectamente con usted. La prioridad de estas autoridades que tenemos a todo nivel no es la salud de los peruanos, de las peruanas. No lo es. Vamos a conversar con Sandra. Sandra, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor. Una consulta yo sé sobre mi papá. Mi papá es de 75 años, ya es adulto mayor, y su corazón, de él es que, o sea, lento funciona, ¿no? Le baja mucho... El pulso. El pulso, exactamente. Entonces, no es el ritmo normal. ¿A cuánto le ha bajado? ¿Sabe usted, Sandra, hasta cuánto le ha bajado? Sí, yo estuve, llegó hasta 25. De un momento a otro, llegó 25, después alto que sube. ¿Y ya le han puesto su marca paso todavía? Todavía, doctor, porque le hemos llevado a una clínica que es en Huancayo, y el médico me dijo que aún no necesita marca paso, y solamente nos aceptó asa. Es una pastilla que todos los días debería de tomar. Le han quitado, o sea, carnes rojas, todo lo que la alimentación nos recomendó, café, y esos. Y la recomendación es, ¿estaría bien solamente con asa o otro medicamento, otro médico puede visitar? Eso es lo que le consulta, doctor. Muy bien. A 25 ha llegado, me dicen, ¿no? A 25 ha llegado. De un momento a otro bajó, y con la misma sube. O sea, no es que baja lento, sino sube y baja al toque. O sea, eso es lo que me preocupa. ¿Qué puede ser de mis preocupaciones? Mire, sabe que su papito necesita ya un marca paso. Mire, el corazón de un ser humano, Sandra, late entre 60 y 80 veces por minuto. Mire, 60 a 80. Ya cuando bradicardia, eso es lo que tiene su papá, latido del corazón muy lento. Ya cuando baja de 40, los doctores, ¡uy! Las antenas se le paran. Y 25, que es lo que usted está diciendo, mijita. Eso es muy peligroso. Su padre debe buscar un cardiólogo, debe buscar, o busquen como familia un buen cardiólogo. Yo creo que su padre ya cumple el criterio para que se le ponga un marca paso cuanto antes. Puede tener un problema eléctrico grave, quedar allí, y eso no está bien. Así es que, Sandra, busquen cuanto antes un cardiólogo, ¿verdad? Díganle que está llegando a 25 por minuto, que es un número bajísimo, y que su padre ya necesita un marca paso. Debe ser evaluado por un cardiólogo. Ahí está, miren, pues, miren, 25. Eso es bajísimo. Imagínense, el corazón late, pum, 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 60, 80 por minuto. El del señor es 25. Pum, 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 mire. Sandra está en, perdón, Rosa está en San Martín de Porra. Rosa, bienvenida al programa. Doctor, conmigo, ¿soy Rosa? Sí. Sí, adelante, Rosa, la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Dios lo bendiga. Muchas gracias por el aporte que usted nos da, doctor. Me dieron unos cuantos médicos como usted, Dios mío. Gracias, doctor. Gracias, gracias. No, no, me mueve sonrojo. Sí, ya estoy escuchando. Ya estoy, ya me está dando la respuesta, ya. ¿Aló? Sí, sí, le escucho atentamente. Adelante. Ya, doctor, usted ya está dándome prácticamente la respuesta, ¿no? Mi hijo tiene 50 años. Bueno, en ese momento se está trabajando y me ha estado trabajando también. Y me ha gustado que él esté para que él mismo le diga, ¿no? Últimamente, para conseguir un trabajo, le han hecho los exámenes, pero él no me quiere enseñar. Pero me dice, ay, sí, le han dicho que estoy más soleno. Pero hace mucho tiempo él le dio un, dice que sintió, se sintió mal, que como que se ahogaba y le sentía, pues, como el corazón se le salía. Entonces, como usted me está recomendando a la señora, pues, pues, doctor, hay que llevar a un cardiólogo, ¿no es cierto? Sí, o sea, si él está sintiendo palpitaciones, ese es el síntoma, ¿verdad? Así se sentía en ese tiempo. Pero ahora le han hecho un examen para que ya consiguiese el trabajo, pero le dijeron de que, de que bueno, que se haga de él. No me quiere enseñar, ya le han dado los resultados, ¿no? No le han dado los resultados. Me está preocupando de esto, doctor. Mire, ¿sabe qué? Antes de ir con el cardiólogo, este, doña Rosita, vaya con un buen doctor de medicina interna, ¿ok? Para que no gaste mucha plata con el especialista. El doctor de medicina interna, doña Rosita, está perfectamente capacitado para hacerle una buena entrevista, para hacerle muchas preguntas. Luego, para examinarlo, basta con ponerle el, digamos, el estetoscopio, ¿verdad? Eso que se ponen los doctores en la oreja, escucharle el corazón para ver cómo está el ritmo. Si hubiera alguna cosa, se puede hacer un simple electrocardiograma. Y después de juntar toda esa información, el doctor de medicina interna va a decidir si lo puede o no mandar con el cardiólogo, ¿ok? Lo que su hijito necesita es una evaluación por un doctor de medicina interna. ¿Ok, Rosa? Muy amable, doctor. Me he preocupado con lo que he pasado con el doctor, con el congresista. Con el congresista. Sí, sí, sí. Me voy a poner un poquito más. Yo soy una persona de 84 años, doctor, soy su madre. ¡Qué envidia! ¿Cómo quisiera llegar a su edad hablando tan fluidamente, hijita? Ojalá que yo pueda llegar a su edad hablando como usted. Gracias, doña Rosita, ¿ok? Muchas gracias. Y esta llamada, señor, señora, nos recuerda la importancia del médico general, del médico de familia, del médico de medicina interna, en el cuidado primario de salud que tanto hablamos, ¿verdad? Estos médicos están perfectamente capacitados para resolver el 85% de problemas de salud que sufre un ser humano. ¿Se imagina? Así como, ¿verdad? Hay un banco y el banco se ha dado cuenta que debe tener más sucursales. Entonces tiene sus centrales, grandes bancos, pero después hay bancos medianitos por aquí y por allá. Y después hay bancos chiquititos, agencias de banco en cada pueblito. Y ahora hay máquinas. ¿Se imagina usted que en vez de tener gigantes hospitales, o además de, tengamos postas, postitas médicas de diferentes lugares, en pueblos pequeños, bien equipaditas, con gente? Soñar no cuesta nada. Cada 30 minutos, los periodistas de RPP Noticias tienen un resumen de las noticias locales e internacionales para usted. Vamos a escuchar el resumen de la media hora con Fiorella Martínez y regresamos en un momentito. No se vayan. Gracias por estar con nosotros en el programa. Este es su espacio vital, edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy doctor López Huerta, gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital. Estamos tomando sus llamadas telefónicas, sus comentarios en salud, en ciencia y medicina. Los teléfonos de RPP Noticias están listos para usted, ya los conoce, 212-4100, 212-7165, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional. Y también está listo el WhatsApp, 942-591-532, ya está disponible para que usted lo pueda usar. Vamos a ir a San Miguel, allí está María. María, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, bueno, primero le agradezco que usted ponga atención a todos los que siempre lo seguimos. Gracias, gracias María. Y estamos orgullosos también de tener un médico como usted. Gracias, madrecita linda. Gracias, María. Adelante, por favor. Gracias. Le voy a pedir un diagnóstico, más o menos, porque mi radiografía lumbar me salió así. ¿Puedo leerle, por favor? Lea quizá el resumen abajo donde dice conclusión. No dice conclusión, acá lo único que dice, mire, rapidito me voy a decir, acentuación de la lordosis fisiológica, luego dice, listesis a nivel de L3-4, signos de inestabilidad vertebral, se sugiere. RM de columna 2, lumbar, luego dice disminución y pinzamiento de los espacios intervertebrales de L4-L5, L5-S1, diagnóstico, discopatía a este nivel. Luego dice, furaminas, pinzadas a nivel de L5-S1, espondilosis a nivel de L4-L5 y estofitos a nivel de cuerpos vertebrales. Eso es lo que es. Muy bien. Usted tiene dolor de cintura por bastante tiempo, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta para mí, Madrecita Linda? Quiero saber si este que tengo ahorita, bueno, también tengo un desbargo de menismo en la plena izquierda. Ya. ¿Sabe qué? Quiero saber si esto de acá es una, como lo tengo ya un poco de tiempo, esta cosa, quiero saber si tiene un nivel de cáncer, qué nivel más o menos. Muy bien. Muy bien. Mire, por lo que usted ha leído, allí no hay ninguna palabra, ninguna descripción de esa radiografía, ninguna, por lo que usted ha leído, que indique cáncer. Allí no hay nada de eso. Por lo que usted ha leído allí, todos esos son signos del desgaste, de lo que se llama la artrosis de la columna. Y el doctor mismo, el radiólogo, ha sugerido, ha dicho, con esta radiografía, esto es lo que yo puedo ver, pero para ver mejor, que le hagan una resonancia. Entonces, doña María, lo que usted necesita es un buen doctor de traumatología, un buen ortopedista que le ordene quizás la resonancia para ver mejor los detalles de su columna vertebral y luego decidir con esa artrosis, que me parece que está muy desgastada su columna, qué van a hacer. Si solamente van a, digamos, hacer ejercicios, actividad física, manejo con analgésicos, etcétera, ayudarle a bajar de peso, un estilo de vida saludable o merece, digamos, algún tipo de cirugía. Pero eso es lo que usted necesita, doña María, ¿ok? Una buena evaluación por un doctor de traumatología, un ortopedista, y ampliar ese estudio que tiene sus limitaciones, la radiografía. Por lo que usted ha leído, allí no hay ninguna palabra que indique cáncer. Y acá entonces viene la pregunta, ¿es que acaso en una simple radiografía, radiografía simple de la columna, hay palabras que puedan indicar la presencia de cáncer? Claro, en una radiografía simple de la columna, si hablaran, por ejemplo, de vértebras carcomidas, digamos, lo estoy diciendo en palabras sencillas, ¿verdad? Ah, allí sí, se hablan de vértebras que tienen pérdida de sustancia, ya son términos radiológicos, pero en lenguaje común, que están carcomidas las vértebras, allí sí podemos hablar de un cáncer del hueso. Vamos a ir con Graciela, que está en Miraflores. Graciela, bienvenida al programa. Mire, doctor, realmente yo estoy medio ciega y medio sorda, y lo hago hablar con usted, quisiera particularmente hablarle a otra cosa que no lo puedo decir al aire. Y por eso le ruego a usted, dándole las gracias infinitas, porque Dios nos premie con su presencia y que vela usted por la salud de todo el Perú. Es un, no me vaya a cortar, porque lo que le quiero decir es para que yo hable con usted en otra forma, para que no salga el público, pero lo que tiene que oír el público es que usted es una suerte que tengamos un peruano, como usted ha destacado, que se preocupa del bienestar de todos. Muy bien, Gracielita, Gracielita, hagamos una cosita, no cuelgue, denos su número de teléfono, que yo le prometo que la voy a llamar, la voy a llamar. ¿Déselo de esos? No, 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 no lo dé al aire, no lo dé al aire, porque la van a llamar los francotiradores. Déselo a la señora Betty, que está allí, ella me lo va a dar a mí, y yo le prometo que después del programa la voy a llamar. Y esté atenta a su teléfono, ¿ok? Con todo gusto, madrecita, faltaba más. La señora Gracielita tiene 96 años, ¿cómo no llamarla? 212-4100-212-7165, número listos para usted, 0800-1314-0, número gratuito a nivel nacional, está listo para usted. El WhatsApp, nadie está mandando mensaje por WhatsApp hoy día, el WhatsApp está vacío, 942-591-532, es el número del WhatsApp, que está en silencio hoy día. Nadie quiere WhatsAppearme, le repito el número del WhatsApp, 942-591-532, es el número del WhatsApp que está listo para que usted lo pueda usar. En otras noticias de salud, mire, vamos a tomar la llamada de Lucy, que acaba de entrar. Lucy, bienvenida en Chorrillos. Buenos días, doctor. Doctor, una consulta. A mí me han diagnosticado un tumor en la tiroides con resultado de la testa 4, pero como en el fútbol social ya me han demorado como más de un año y medio, porque me dicen que me pongan en la cola y tengo que esperar. Y si yo lo dejo ya, que mejor yo no me voy a ver la consulta, porque ya no puedo ir. ¿Se me puede volver cáncer? A ver, mire, esa clasificación del Betesda, es una clasificación que se hace para ver el riesgo de cáncer. El Betesda va de 1 al 5, ¿verdad? Entonces, lo que usted tiene es una sospecha de cáncer, doña mi señora, de un tipo de cáncer que se llama folicular, ¿ok? Entonces, lo ideal, si tuviéramos un sistema de salud eficiente, ¿verdad? Que no solamente se diga que tenemos 99% de asegurados. Si tuviéramos un sistema de salud eficiente, en el que una mujer como usted, que tiene una lesión allí muy sospechosa de cáncer, sea rápidamente atendida, madrecita linda, usted debería ser atendida lo más pronto posible, Lucy, porque ese Betesda 4 lo que indica es que la sospecha de un cáncer folicular es grande en usted. Así es que, eso es lo que le puedo decir. Apúrese, que la atiendan pronto, por favor. Pero estamos en eso, pues. Ya hemos dicho, lo hemos dicho ya. En el Perú, la salud es la última rueda del coche de todos los gobernantes, desde los alcaldes hasta la señora Boluarte. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital. Edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas, 212-4100, 212-7165, 0800-1314, 0. Y el WhatsApp, 942-591-532. Y a propósito, Betty Elías, la productora de este subprograma, Espacio Vital, está molestísima. Y no la hagan molestar a Betty porque ella es brava. Me dice, ¿por qué la gente llama al WhatsApp? Me dice, además ella es ganadora del premio Manuel Delgado Parker de este año 2023. Así es que, por favor, no la hagan que se enfurezca. El WhatsApp es solo para mensajes de texto o de voz, no es para llamadas. 942-591-532. Llega precisamente este mensaje de voz. Escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Me podría decir por qué a los hombres, por qué los hombres se mueren más de infartos que las mujeres? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! No, no. Esta es pregunta de aplausos. Mire, qué interesantísima la pregunta, señor, señora, que nos hace nuestra oyente. Y es tan cortita que la voy a repetir. Doctor, buenas tardes. ¿Me podría decir por qué a los hombres, por qué los hombres se mueren más de infartos que las mujeres? Mire, ¿por qué los hombres se mueren más de infartos que las mujeres? Con esta pregunta, nuestro oyente está asumiendo, ¿verdad? Debe haber escuchado alguna parte o piensa, o de su experiencia, que los hombres mueren más de infartos cardíacos que las mujeres. Mire que esto es de lo más interesante, señora. Hasta la menopausia, o sea, hasta los cuarenta y tantos, hasta los cincuenta, podemos decir. Eso es cierto. Muchos más hombres que mujeres mueren de infartos. ¿Sabe por qué? Porque la mujer está protegida por las hormonas. Sus ovarios producen hormonas femeninas, y estas hormonas femeninas protegen a la mujer de problemas cardiovasculares, incluyendo infartos, hasta que llegan a la menopausia. De allí, con la menopausia, pierden la protección. Pierden la protección. Es como si ya están sin casco, manejando bicicleta. Entonces, al perder la protección, oiga, poco a poco se empiezan a igualar. A eso de los sesentas, por allí, cincuenta y tantos, ya están parecidos, igualitos, hombres y mujeres. Y luego ocurre otra cosa. O sea, ya en los sesenta y tantos, más mujeres que hombres se mueren de infartos cardíacos. O sea, se da vuelta la cosa. ¿Ok? Esto es importante saberlo como dato. Entonces, los hombres mueren más que las mujeres de infartos antes de la menopausia de la mujer. En los 10, 15 años después de la menopausia, se igualan. Y después, la mujer es más que el hombre. Mire qué interesante. Dice aquí, mi nombre es Clorinda, tengo 68 años, vivo en San Martín de Porres. Tengo unos pólipos en la vesícula, el mayor de 7 milímetros. ¿Qué tan peligrosos son los pólipos? Siempre escucho de problemas de cálculos en la vesícula, pero no de los pólipos, dice nuestra oyente Clorinda. Pues le cuento, lo hemos hablado muchas veces en el programa. Esta es una pregunta relativamente frecuente. Los pólipos son carnosidades que crecen dentro de las partes húmedas del cuerpo. Pueden crecer pólipos en la nariz, en la boca, en la garganta, en el esófago, en el estómago, en el colon, en la vesícula. Todo lo que es húmedo, allí crece el pólipo, como una carnosidad. De todos los pólipos, de lo que se ha estudiado, científicamente, que se convierten en cáncer, están los pólipos del colon. Y no todos tampoco. 10 a 20% de los pólipos del colon se convierten en cáncer. De ahí viene la importancia de la colonoscopía, el examen de sangre oculta en los excrementos y todo eso que hemos hablado en otra ocasión. Con respecto a la vesícula, mire, no hay una prueba científica de que el pólipo de la vesícula se convierta en cáncer. Sin embargo, muchísimos doctores, cirujanos, están convencidos que eso podría ser. No está científicamente probado, pero dicen, caramba, es tan fácil sacar la vesícula que es mejor sacarla. No vaya a ser que se convierta en cáncer. Así que esa es la situación. No hay prueba científica que se convierta en cáncer, pero es una costumbre, digamos, de muchísimos cirujanos, sacar la vesícula porque piensan que se podría convertir en cáncer. Pero ojalá que salga algún estudio que lo demuestre, pero hasta este momento ese estudio no existe. Dice aquí, buenas tardes, doctor Huerta. He escuchado en los titulares de RPP Noticias que la muerte del congresista Guerra García es una muerte patológica. ¿Qué significa eso? Esta es otra pregunta. Esta es otra pregunta, buena pregunta. El tema obviamente no es para aplausos, pero la pregunta es muy buena. Mira, cuando ocurre una muerte súbita en la calle, en un domicilio, en un lugar que no sea un centro de salud, entonces las autoridades, señora, señor que mandó esta pregunta, se hacen inmediatamente a la pregunta, ¿de qué se murió esta persona? Y hay dos grandes avenidas, dos grandes avenidas. Una es que haya sido víctima de un crimen, ¿verdad? Una, eso se llama muerte dolosa, que haya sido víctima de un crimen, que lo hayan matado, qué sé yo. Y la otra es que haya sido consecuencia de un proceso de enfermedad, un proceso natural, una enfermedad, como un infarto, derrame cerebral. Entonces, cuando la Fiscalía de la Nación dice, en Arequipa, de que ellos después de haber visto los resultados de la autopsia practicada al señor Guerra García, ellos concluyen que esta es una muerte patológica. O sea, ellos descartan un crimen que haya sido golpeado, que haya sido apuñalado, ese tipo de cosas. ¿Ok? Es una muerte patológica, significa que es consecuencia de una enfermedad. Dice aquí, me llamo David y soy en Carabayillo. ¿La humedad ambiental es causa de rinitis alérgica y faringitis alérgica? Sí, la humedad, el polvo, todo eso irrita y eso causa muchísimas alergias y es parte de las alergias del aparato respiratorio. Entonces, lo mejor es antialérgicos o mudarse a un lugar en el que el aire sea mucho más puro. ¿Ok? Johnny Padilla está con nosotros. Johnny, qué gusto de saludarte para ver qué hay en el menú de En Escena. Doctor, ¿cómo está? Creo que vamos, el plato fuerte de En Escena es Shakira. Shakira ha sido catalogada por Spotify como la artista latina más escuchada en la historia de la plataforma. Así que vamos a hablar del tema, vamos a analizar algunas de sus canciones y también vamos a empezar con Aguamarina porque uno de sus integrantes va a conversar con nosotros sobre la postergación de su concierto para el 25 de noviembre. Y me imagino que nos darán algunos detalles de quiénes son sus invitados. Sorpresa, porque lo están guardando bajo siete ya es, pero algo nos van a contar. Fabuloso. Entre otros invitados. Fabuloso. ¿Tú sabes que la canción de Shakira, que la vas a poner? No la puedo poner toda porque mi abuelita decía que tiene malas palabras. Sí, bastante malas palabras además, ¿eh? Bastantes. Yo no sé cómo... Bueno, pero aparte de los mensajes que, bueno, eso pasa, tiene muchas malas palabras. Sí, y además lo que dice también, ahí jala las orejas a muchos. Al suegro. Y a todos. A Piqué, a todo el mundo. Correcto, Johnny. Gracias, nos quedamos escuchando. De todas maneras. Nosotros nos vamos, señor, señora. Betty el día produjo el programa y recuerdo, le recuerdo a usted, señor, señora, que tenemos productora de lujo. Usted tiene una productora de lujo, porque ella no es productora mía, es del programa, es productora de ustedes, de lujo. ¿Por qué? Porque Betty el día se ha ganado el premio Manuel Delgado Parker por su labor periodística en RPP Noticias. Así que felicítela si la conoce a Betty el día. Hasta el lunes. Chao.